Quiero presumirles esto, miren, lo que voy a prepararme con este manja, cheque, tire, voy a utilizar nomas este pedacito, miren, este, chequen eso, que chula, nos mandaron a este Marlin de Mazatlán, vamos a hacer una salsita cocida, vamos a usar queso, vamos uso una bolsita, le echo el Marlin, le echo la sal, le echo la pimienta, y aquí lo bato, es algo muy sagrado para mí esto aquí en Estados Unidos, gracias, miren, que quede bien, la sal y la pimienta, vamos a ponerle aceite, escuchen cómo va a chillar esto, y quiero sentir el olor más atleco, miren, 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 ah, que chula, la salcita para licuar, ahora, esto me trae, el sabor de, de mi puerto, vamos a poner ahora aquí en la quesadilla, así, 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 listo, a la quesadilla, la abrimos, agarramos lechuga, la ponemos, agarramos salsita de esta que asamos, la ponemos, miren, miren, y cebollita, curtida, qué chula, qué chula, chaguita, miren, cebollita, salsita, qué chula, wow, wow, así es como disfrutamos esta quesadilla, 100% más atleta, gracias, 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 gracias por traerla, gracias, 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 circles, Gracias.